En la calle 16 de septiembre, en la colonia La Floresta, entre Avenida México y Violeta, hay una banqueta por la que se puede caminar hacia la colonia Bobadilla. Esta es una verdadera pesadilla ya que además de estrecha está invadida de maleza. Pero al llegar a la bodega, solo queda un barandal que los vehículos que pasan por ese estrecho paso la golpearon hasta sacarlo de su lugar y convertirlo en una barrera. Esto obliga a las personas a caminar por la calle. Esta es una situación que se presenta en este lugar donde los peatones están completamente expuestos a sufrir un accidente por atropellamiento, ya que por ese lugar es estrecho, tanto para los vehículos como para los peatones si se exponen a un accidente. Quienes van caminando de repente se dan cuenta que están en un problema, ya que la calle se cierra a su paso y bueno, la banqueta también por el pasto crecido, un árbol caído y un barandal que es una barrera que cierra el paso. Por ese estrecho paso los camiones de pasajeros y los vehículos tienen que pasar, pero hay muy poco lugar para hacerlo, por lo tanto también el escaso margen es para las personas que pasan caminando. Entonces pasa la gente o pasan los carros, un gran problema que solo el personal de obras públicas y parques y jardines puede solucionar por el bienestar de los ciudadanos. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.